Grupo Aragonés tiene la palabra la diputada Ayuda de Varo. Gracias, presidente. Señor Jimeno, para nosotros la ocultación de información y el incumplimiento de las enmiendas que fueron aprobadas en estas Cortes nos parece desde luego un hecho grave, un hecho que desde luego a este Grupo Parlamentario Aragonés desde luego que nos parece un hecho grave porque es una situación que no ha tenido antecedentes iguales en este Parlamento que no se había producido nunca y que usted creo que debería haber aclarado hace ya mucho tiempo. Usted, yo creo que lo primero que tendría que haber hecho es venir y decir, primero, pida perdón. Segundo, asumir responsabilidades. Tercero, depurar responsabilidades. Cuarto, informar a los grupos parlamentarios. Y quinto, venir a estas Cortes a comparecer y a informar de la situación de lo que aquí hoy se está hablando. Y usted no solo no viene, sino que además dice que ha sido un error técnico. Y dicen, por sus frutos los conoceréis. ¿Y sabe lo que pasa, señor Jimeno? Que aquí el problema es que nadie nos fiamos de su palabra. Ni nadie nos fiamos de los informes que no firma un técnico ni un responsable. Los firma usted. Y por lo tanto, en vez de venir a estas Cortes a asumir responsabilidades y lo primero de todo, a pedir perdón, porque no pasa nada por venir y decir, me he equivocado o nos hemos equivocado. Es verdad, hemos cometido un error y estamos solucionándolo. Ustedes no han venido a pedir perdón ni a decir que ha sido un error. Ustedes vienen a echar balones fuera. Usted ha venido aquí a esta comparecencia a echar balones fuera y lo que es más grave a decir que la culpa de todo lo tiene el personal de estas Cortes. Que eso sí que me parece grave. Porque hay que tener mucha integridad personal para asumir la responsabilidad. Y para decir que se ha equivocado y que han cometido un error. Pero usted no ha estado a la altura. Y usted, en vez de asumir esa responsabilidad, usted echa balones fuera y le echa la culpa a los servicios jurídicos y a los retrados de esta Casa. Eso sí que me parece un hecho más grave o igual de grave que ocultar e incumplir con el mandato de estas Cortes. Y desde luego me parece un acto indigno e impropio de alguien que quiere gobernar para todos los jaragoneses. Y por supuesto me parece una perversión de los valores democráticos de esta Cámara, de estas Cortes, de un sistema que nos hemos puesto entre todos y desde luego una burla a los representantes de estas Cortes, a estas Cortes y a todos los que formamos parte de ella. Y le diría más. El señor Lambán, que por cierto hoy no está, que debe estar muy ocupado, el señor Lambán le debería preocupar que no nos fiemos de la palabra dada. Que aquí nadie se fía de su palabra, de la palabra tanto del señor Lambán como del señor Jimeno. Y ustedes, les quiero recordar, que tienen 20, solo 20, de 67 diputados de estas Cortes. Es decir, ustedes gobiernan en minoría. Ustedes tienen un gobierno débil, que gobierna en minoría y que necesita de los acuerdos y otros grupos parlamentarios para sacar los temas más importantes en estas Cortes, como es en el caso de los presupuestos de 2016. Y ustedes, sin embargo, aún no teniendo la mayoría en estas Cortes, se permiten el mujo de gobernar como si tuvieran y actuarán como si tuvieran la mayoría absoluta de la misma. Es más, el señor Lambán critica al alcalde de la ciudad de Zaragoza por gobernar con soberbia en el ayuntamiento y no ser capaz de pactar ni de ponerse de acuerdo con otros grupos parlamentarios y actuar como si tuvieran la mayoría absoluta. ¿Y qué le voy a decir? ¿Qué cosas? Que no se diferencian ustedes tampoco mucho de la soberbia con la que gobiernan otros en minorías en instituciones que el presidente de este gobierno critica. Y señor Jimeno, le digo, en política no vale todo, no vale hacer cualquier cosa. Hacer política a costa de cualquier cosa es un asunto muy feo, muy feo. Y es un asunto que no es ni noble, ni decente, ni digno, ni propio de un estadista. Y desde luego, para nosotros es más bien propio de gobernar con soberbia, de gobernar con sectarismo y desde luego actuar además con nocturnidad y alevosía con el único objetivo de engañar a aquellos que han confiado en ustedes, no solo con su palabra dada, sino también con la fuerza de los votos que representan en esta Cámara. Y le voy a decir una cosa. Este PSOE nada tiene que ver con el PSOE con el que gobernó este partido, el Partido Aragonés, durante 13 años. Un partido socialista en el que la palabra dada significaba un compromiso real. Un compromiso real. Y a usted le digo que si se atreven con esto, qué miedo dan, porque igual se atreven con cualquier cosa. Y desde luego, como digo, esto no es su cortijo, esto es una burla a este Parlamento, una burla a todos los aragoneses. Y le digo que usted, nosotros no nos sentimos agraviados. Los agraviados, no sé si deberían haberle pedido o no la dimisión. Nosotros no se lo vamos a pedir. Pero sí que le digo que si se depuran responsabilidades y la responsabilidad es suya, usted debería poner su cargo a disposición del presidente, porque esto sí que es un hecho muy grave. Gracias.